¿Estás ensayando con los muchachos del Día Nacional? Eso es así, esto es un evento espectacular que sea todos los años aquí en Puerto Rico y que gracias a la Z93 a Pedro Arroyo se ha mantenido vigente por muchos años así que es más que un privilegio y un honor estar compartiendo con este grupo de hermanos aquí dirigidos por el maestro Luis García y el equipo de trabajo que hay es sensacional especialmente mi compadre Charly Sierra Definitivamente Es el director de mi orquesta Definitivamente, definitivamente Pues qué bueno Pedro que estás con nosotros y que vamos a gozar nosotros el domingo con ustedes allá en el Día Nacional Definitivamente y a todo el público que nos está viendo sintonicen las páginas de internet, sintonicen en Facebook, sintonicen en Twitter todos aquellos vehículos que tengamos para que nuestra música y para que esta entrevista de todos estos compañeros pues lleguen hasta ustedes y reciban un saludo cariñoso a todos esos países de Venezuela, Colombia, Panamá, Europa, Asia, África la gente de Nueva York y todos los colombianos del mundo porque gracias a ellos mis hijas comen Así es Saludos amigos Saludos Pedro Gracias preciosa Gracias preciosa, para mi un placer y un honor Por fin pusieron algo bonito, arroz que carne hay Gracias preciosa Gracias a ti 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 Gracias por ver el video.